bien señoras buenas tardes ya terminé con la bota de esta forma no he acabado a la bota mire le he colocado estas perlas continuas doble como el bendecito está jalando de acá arriba y trabajando los regalos listo cuatro regalito que le coloca pues ustedes pueden colocarle más regalos acá en pedir un regalo y así es donde llegue listo y va nuevamente lo por la casa entonces esta es la la posición que ustedes deben colocar al papá noel a los tres bendecitos necesito está en la ventana por eso no tiene piernas y el que está en el techo en el techo listo ya la semana tenemos moldes de esta parte son tiritas pequeñas de español en sí o puede ser de la cota o volar y le ponen un adornito y lo que ustedes quieran las hojitas también ya les he mandado y bueno que más yo le doy el acabado así ustedes pueden buscar el acabado que ustedes quieran como les gusta ustedes pueden innovarlo como ustedes deseen algo más bonito yo les estoy dando una forma más rápida porque porque como les digo yo avanzo ya ustedes como salen a comprarse pueden comprarse al gusto de ustedes porque yo hago con lo que tengo no puedo salir mucho a la calle entonces yo estoy haciendo con lo que tengo estas cositas tengo esto lo aplicó de igual manera las telas con lo que tengo todavía no he comprado nada en la calle porque me salí y ustedes pueden aplicar que le aplicado más lentejitas porque brille no y bueno lo he hecho todo esto lo he hecho a mano y el techo lo he hecho a máquina y lo he conocido a al ras del techo al ras al ras miren 20 entonces de esta forma les tiene que quedar el techo listo y ahí lo colocan el verde listo la parte de atrás de quedar así mucho lleno de entonces debe quedarse así donde hay que limpiar presentamos la prenda y ya debe quedar limpio en la parte de atrás el techo de queda así de esta forma de esta forma que el techo miren y aquí ya le he cosido a mano a mano le he cosido y en la parte de adelante ya pues está todo lo que ven su diseño entonces miren tiene que acabar y subirlo a clavos le he puesto yo un adorno así un adorno de feliz navidad ustedes pueden poner el adorno que ustedes quieran ya es cuestión de ustedes podemos si no quieren ponerles hojas acá pueden ponerle otros adornos como ustedes quieran si ustedes no quieren poner estos círculos también pueden poner otras cosas o pueden poner un duende también o un papá noel a carita que se yo pueden innovar hay que innovar si ustedes pueden innovar en buena hora este es el diseño este es un diseño que yo les muestro ustedes pueden hacer diferente su bota con diferentes aplicaciones lo importante es que haga visto visto de esta forma estamos terminando ya nuestro proyecto la bota con diseños con aplicaciones de papá noel y duendes ahora hoy día les voy a llamar hoy día mañana mejor porque yo sé que está un poquito atrasadas están conversando con sus compañeras están atrasadas no le voy a dar hoy día más y mañana les mando el pdf y los moldes para hacer el siguiente proyecto ya entonces por favor terminen hoy día para mañana ya empezar el otro proyecto tenemos que empezar estamos atrasaditas muy atrasaditas entonces este proyecto ha terminado hay que subir la clave listo para poder nosotros regularizar nuestro nuestras evidencias tienen que subir las evidencias señoras si ustedes no suben las evidencias las que tienen certificado no van a tener certificado así que las evidencias hacen que ustedes puedan certificarse como como voy a saber el director cómo va a saber que ustedes han avanzado entonces no él me ha dicho no 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 sin evidencias no nadie se va a certificar así que suban sus evidencias por favor y bueno los que no tienen de todas maneras hay que ser responsable con lo que están haciendo listo señora nos vemos mañana terminen por favor gracias